Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe Me enlouquece más Hoy cuando acordei Yo decidí Quero ver flores no campo Os raios do sol Quero que passem as nuvens Me enlouquece más Quero ver flores no campo Ya te olho sem ter que sofrer Para me entregar a vencer Quero ver flores no campo Quero ver flores no campo Cantos na luz da manhã Quero ver flores no campo Quero ver flores no campo Que sientes más Quero ver flores no campo Quero ver flores no campo Quero ver flores no campo Onde emlouquece más Tantos días yo perdí, tantas noches sin saber el por qué. Quiero ver flores en el campo, los rayos del sol. Quiero que pasen las nubes negras. Quiero vosotros en mis ojos, en la luz de la mañana. Quiero ver el beso de nuestro amor. 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 Quiero ver el beso de nuestro amor.